El grupo se llama Ekeko Y bueno, yo los voy a presentar Cada uno va a decir su nombre Se van a acercar a los micrófonos Acá mando yo, ok? Muy bien Usted como se llama señor? Yo me llamo Rafael Varela Se tiene que acercar más al micrófono Yo me llamo Rafael Varela Y que toca? Toco la guitarra y canto O sea, guitarra y vos Claro, guitarra y yo Guitarra y mi Usted señor? Yo soy Pablo Márquez Y también guitarra y yo Guitarra y vos Y me falta el bajista Que todavía no ha llegado Está llegando Los bajistas son así Yo soy Pablo Ucho en el medio Y toco el bajo y vos Habla así? No, no, no Salto yo Perdón, usted es muy importante Yo le voy a decir por qué Porque los bateristas son los mejores amigos de los cantantes Ajá Por no decir otras cosas Del músico No, del músico Del músico Es el mejor amigo del músico No, no, para mí Lo cual hace que no sea músico Perdón, yo soy mujer y sé lo que digo Ya te voy a contar mis historias Ok Este, su nombre señor Martín Bateria Martín Arce Martín Arce Martín Arce ¿Vas a pasar con la Pesci? ¿Ya tenés un problema con la Pesci? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí ¿Cómo se definen ustedes? A ver Rafael Nosotros nos definimos Bueno, nosotros En realidad hacemos rock Volviendo un poquito a las fuentes O sea, a las fuentes Me refiero con la historia de hacer voces Que es algo que se hacía mucho Sobre todo en los 60 y en los 70 Y después se dejó de hacer, digamos O al menos no tanto Y después, bueno Con la formación clásica De dos violas, bajo y batería La formación Beatle, digamos Este, no lo que es también Un cantante líder solo Que canta y hace el show Sino una banda Nosotros lo que nos definimos Como una banda de rock Que, digamos Trata de volver en ese sentido a las fuentes Pero obviamente desde ahora, ¿no? Con lo moderno Nada, una palabra que está como muy En la jerga de la música Que tiene que ver con lo moderno No, no me gusta lo moderno Y claro No, pero que decíamos Como que en realidad A nivel musical Puramente musical, digo, ¿no? Lo moderno es una palabra Es una palabra vacía Porque no hay una música moderna Algo que haya superado, digamos Esto que estamos hablando Y que es otra cosa Sino que hay algo más actual En todo caso Que tiene que ver con la tecnología Con las posibilidades del sonido De hoy en día Eso se puede usar para mejorar Totalmente Pero a nivel musical Digamos Lo moderno en realidad Sigue siendo Esencialmente Lo mismo Con una nueva Vuelta de tuerca Y en este momento Tocando en este momento Con estas posibilidades Que te da esta tecnología Pero que no influye En lo conceptual En la esencia Puede ser moderno Tocar un tango del año 40 Y digamos Hacerlo con la energía Que se hace hoy O con la energía Que lo sentís vos hoy O que se lo puede sentir Alguien hoy De repente es más moderno O es más Digamos Contestatario O tiene más valor Claro No es panfletario Pero es vanguardista Claro Lo que hace era algún tema Hablando de la actualidad Se comunicó por mail Lolita Y dice Que buena banda que son Lo sigo desde el primer día Y estoy al pie del cañón Equeco Es el rock que más me gusta Soy su fan número uno Lolita Lolita Un beso a Lolita Que grande La mejor La más mejor Y un beso a María Marta A ver todos Un beso a María Marta Te digo yo Que aspecto del Equeco Los representa Justo te lo voy a preguntar a vos Que es la más difícil Para vos Pero contesto al toque Vamos La abundancia Muy bien Simplemente La abundancia La abundancia musical Ah muy bien La abundancia Eso es priorizado La abundancia musical La abundancia De energía Muy bien Yo pensé que iba a hablar De la guita al toque No 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 Eso viene después Eso tiene que ser consecuencia O sea esperamos Que eso sea consecuencia No me mientas Verdad Y ¿Por qué no te cantas Un tanguito Mientras? Estaría muy bien Lo hace muy bien No sabes lo bien que lo hace No sé No me sé las letras Bueno yo te las tiro Dale A ver Cuando la suerte que es grela Fallando y fallando Te largue parao Cuando estés bien en la vida Conmigo vamos Y rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe Ni hierba de ayer Secándose al sol Había marihuana en esa época Cuando rajés los tamangos Buscando ese mango Que te haga morfar La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo Recién sentirás Verás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Y entonces Gira Gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Segunda Bueno, es la sorpresa Que llegó el bajista Me gustaría muchísimo Bajista que te presentara Si dijeras tu nombre completo Ahí ¿Qué tal? Pablo Ucha Escuela media 17 No, no se tiene un carajo Vamos de nuevo Pablo Ucha Escuela número 17 Héroes de Malvinas Los chicos Usan los micrófonos Para cantar Ahora cuando viene La radio Tienen además Puta idea De cómo se acerca uno Al micrófono Atenti piatti Por favor ¿Y por qué te dicen Ucha? Porque así se le apellido De mi papá Y de mi abuelo Se fue pasando Es una tradición familiar Yo le estaba preguntando Muchas cosas Sí, los venía escuchando Por la radio Estaban hablando muy lindo Ah, mirá vos Escuché cantar Es muy lindo el tango Ah, viste A ver que estaban hablando También que yo no Quiero decir nada Bueno, entonces vamos a cantar Sí, vamos a cantar Bueno, ¿qué vamos a cantar? A ver Refugio en mi torpeza Me alivian a esta tristeza Vos sabés que es así Como un río sin destino Caminando, presagiando el hoy Nos perdemos los dos Refugio en mi torpeza Me alivian a esta tristeza Vos sabés que es así Como un río sin destino Caminando, presagiando el hoy Nos perdemos los dos Podría ser lo mejor Podría ser lo mejor Caminando, presagiando el hoy Caminando, presagiando el hoy Caminando, presagiando el hoy Ramón